Estamos de vuelta en Isleando Galápagos. Hoy conoceremos de cerca a los pingüinos en la Isla Isabela. Acompáñanos en esta nueva aventura. Diviértete. Descubre. Y aprende. En Isleando Galápagos. Nos encontramos en el muelle llamado El Embarcadero. Aquí podemos observar lobos e iguanas marinas, que son admirados por turistas. Además, podemos ver a los famosos pingüinos de Galápagos, especie de título de nuestro programa de hoy. Galápagos tiene una fauna maravillosa. Este es el momento de la trivia del día de hoy. ¿Cuál es la estatura promedio de un pingüino adulto de Galápagos? A. 25 centímetros B. 49 centímetros O C. 60 centímetros Responde la trivia a través de nuestras redes sociales con el hashtag Isleando. Más adelante conocerás la respuesta. El pingüino de Galápagos es el segundo más pequeño en el mundo. Y el único de su especie que vive en la línea ecuatorial. Históricamente, se ha registrado que aniden las costas de las islas Fernandina, Isabela, Bartolomé, Floriana y en el islote Lougie. Para ver más de cerca esta fantástica ave, recorreremos la bahía de Puerto Villamil, a bordo de una lancha de tour de bahía certificada por la dirección del Parque Nacional Galápagos. Pero antes, es necesario registrar nuestra visita. Freddy, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan a los visitantes que van a la bahía? Hola Diego, esto es muy sencillo. Además de darte un sitio de visita, las recomendaciones que te puedo dar es mantenerse alrededor de las bueyes de zonificación, no acercarse a la embarcación a las piedras, no topar los animales. Y además, hay que venir con guía naturalista del Parque Nacional Galápagos. Y es un lugar muy espectacular que pueda observar a los pingüinos en épocas de aparamiento y observar el estado natural de ellos. ¡Listos! Ahora estamos preparados para embarcarnos en esta aventura, a conocer al pingüino de Galápagos. Buenas tardes Capitán. Bienvenido. ¿Cómo está amigo? Sí. La biología del pingüino está estrechamente vinculada a las condiciones ambientales, por lo que su número de población es un buen indicador de la salud del ecosistema. En el 2015 se censaron 310 individuos. Bueno, hagamos una parada en este lugar para que Cristina nos explique más sobre el pingüino de Galápagos. Claro Diego, y qué bueno que estés disfrutando del paisaje. Les comento que el nombre científico del pingüino de Galápagos es Esfenicus mendiculus, y se reproducen hasta tres veces al año. Una hembra pone uno o dos huevos al año que pueden ser incubados por ambos padres entre 38 y 42 días antes de su eclosión. Gracias Cristina. Además de explicar que los pingüinos de Galápagos tienen relaciones monógamas. Esto significa que tienen una sola pareja durante toda su vida. Y ahora llegó el momento de responder la trivia de esta semana. ¿Cuál es la estatura promedio de un pingüino adulto de Galápagos? La respuesta correcta es la opción B, 49 centímetros. Para descubrir más sobre Galápagos, visita nuestras redes sociales y canal de YouTube para ver todos nuestros programas. Y por ahora me despido, pero nos veremos la próxima semana para explorar y compartir una aventura más desleando Galápagos. Yo seguiré disfrutando de los atractivos que nos brinda la isla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.